Al redoble de tambor, cabalga por cordilleras de valor, bandera viento y cañón, esencia de la patria, tierno y nostálgico padre, desprendido de lo suyo por amor a la noble causa nacional, Aníbal de los Andes, bastión eterno de la resistencia, estoico combatiente de dos frentes, el invasor extranjero y los buitres hijos del infame verbo llamado capitular, a quienes en Acuchimay supiste arrasar, Andrés Avelino Cáceres. Tejedor de la patria, amante de la gloria, artesano de historia, soldado del honor, Orfebre del orgullo, de entrega y coraje, alfarero vigente, del alma nacional. Cuando estallan los clarines de batalla, vibra el taita, no hay derrota, es volcán de fuego y patria. En los valles, en los pasos, en las breñas, sable en mano con fusiles, con rejones y las caldas. Centauro de la gloria, centauro, agiacuciano, castapocra, vive ciencia de una patria divina y fuerte, libre y grande. Trasmontando los Andes Sembrándolos de arrojo Un grito en molle pata La santua al invasor El brujo de los Andes Mariscal de las Breñas Cáceres lección de gloria Enmarca, valla y concepción Con tu poncho, color patria Nieve y sangre Con Antonia y tus retoños Nos legaste dignidad Miles de hombres y mujeres Con hojotas estelares Burilaron huella y canto De lealtad Centauro, agiacuciano Castapoca, vive esencia De una patria Digna y fuerte, libre y grande Vestido de parabura Sin queja ni fatiga Cabalga al elegante Con sus riendas bicolor Tu batallón cepita Volcán de ferrias tirpe Defensores del suelo Y del alma apasionar Hoy la patria Se deslumbrará de mojarte En tu pecho Nace el trueno Atizando a tus legiones Rasca el viento Las entrañas De los cerros A pachetas Se estremece Con tu estampa Con tu esencia Centauro, agiacuciano Castapoca Viva esencia De una patria Digna y fuerte, libre y grande Centauro, agiacuciano Castapoca Castapoca Viva esencia De una patria Digna y fuerte, libre y grande Centauro, agiacuciano Castapoca Viva esencia De una patria Digna y fuerte, libre y grande Centauro, agiacuciano Cement own Enning Enf ako Cement own